Desperté sin nadie en la ciudad Y hoy me doy cuenta que no estoy tan solo Me quedé sin nada que admirar Cuando recorrí a tu cuerpo No hay nada que hacer No hay tiempo que perder Si tu vida es una mentira Y me buscas en su lugar Tus ojos solo lo ven En cada despedida Ya no eran de esos amores De verano que perduran en el invierno Fue más fácil Besar y no pensar Así vos no tenías toda la culpa No hay nada que hacer No hay tiempo que perder Si tu vida es una mentira Si tu vida es una mentira Y me buscas en su lugar Tus ojos solo lo ven En cada despedida No hay nada que hacer No hay nada que hacer, no hay tiempo que perder Si tu vida es una mentira Y me buscas en su lugar Tus ojos solo lo ven en cada despedida No hay nada que hacer Tus ojos solo lo ven en cada despedida